Con la reforma fiscal, el gobierno quiere impulsar la creación de empleo. El paro, por cierto, ha bajado en más de 122.000 personas en junio y la seguridad social ha aumentado en 56.622 afiliados. La confianza del consumidor también ha mejorado, según el CIS. Con el verano, el turismo suele impulsar el crecimiento. Hasta mayo nos visitaron más de 21 millones de turistas, lo cual supone un nuevo récord. Hoy, en Informe Semanal, nos interesamos por el turismo de moda, que es el turismo de crucero. Hoy salimos de aquí de Barcelona y llegamos mañana a Francia y luego entonces visitamos Italia, Turquía y Grecia. Luego regresamos obviamente desde Venecia, que es donde termina el crucero, y ahí regresamos entonces a Puerto Rico. La terminal de cruceros del puerto de Barcelona es un hervidero de emociones a flor de piel. Centenares de turistas están a punto de embarcarse en el que tal vez sea el viaje de sus vidas. El barco, de dimensiones hercúleas, 62 metros de alto, distribuidos en 18 cubiertas, más de 300 metros de largo y 40 de ancho, aguarda en el muelle, mientras engulle miles de maletas de los pasajeros. Un concepto de vacaciones en alza en el que un lujoso hotel flotante acompaña al viajero en su itinerario y que deja suculentos beneficios económicos en las ciudades por las que pasa. Estamos hablando de unos cruceristas que nos dejan en nuestra ciudad aproximadamente, hemos calculado un gasto de unos 400 millones de euros y que generan a raíz de unos 8.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, son cifras importantes, son cifras que nos representan una riqueza importante. En el puente de mando se respira una calma tensa. Hay que separar del muelle de atraque una mole de 140.000 toneladas de peso, una maniobra que exige precisión y delicadeza. El barco es vulnerable cuando está maniobrando. Cuando está próximo al puerto, maniobrando junto al muelle, ese es el momento en el que el barco es vulnerable. Si nos fijamos en la nave desde lejos, es inmensa, descomunal, con esos pequeños balcones que tiene en los laterales. O sea que, cuando estamos maniobrando, el viento es un problema considerable, porque el viento empuja el barco, como si fuera una gran vela, una vela gigantesca. Tenemos hélices laterales en la popa y la proa para contrarrestar el efecto del viento. El capitán está asistido por su tripulación y un técnico del puerto, que guía el barco hasta mar abierto. El crucero pone así rumbo a diversos destinos por el Mediterráneo. Concluida su misión, el experto salta a la pequeña embarcación que les ha acompañado durante la operación. Me pregunta si el capitán debe ser la última persona en abandonar el barco. Debería serlo. Por lo menos debe hacer todo lo humanamente posible para asegurarse de que todo el mundo esté a salvo, antes de pensar en sí mismo. La última palabra siempre la tiene el capitán, aunque en sus decisiones debe contar, entre otros, con el gerente del hotel, segunda cabeza de mando y el encargado de toda la logística a bordo del crucero. Tenemos a bordo cerca de 5.500 personas, incluyendo al personal, es decir, 4.000 pasajeros y unos 1.400 miembros de la tripulación. Como se podrá imaginar, cada día servimos 3, 4 y hasta 5 comidas para cerca de 5.500 personas, es decir, aproximadamente entre 20.000 y 80.000 platos diarios. Es un crucero de 12 días. Cargamos cada vez que embarcamos o desembarcamos pasajeros, es decir, en Venecia o en Barcelona. Cargamos unas 200 toneladas de provisiones. Compra todo lo que necesita, huevo, harina, azúcar, aceite, mantequilla, todos los legumbres, la fruta, todo lo vamos a hacer aquí al barco. Los pequeños chocolates de pralín o grisini, el pan lo vamos a cocinar cinco veces al día, el pan siempre está fresco. Toda la sopa, la salsa, todo lo hacemos aquí al barco. El chef Alfredo es embajador culinario y supervisa el buen hacer de los platos en todos los barcos de la compañía. Asegura haber dado 30 veces la vuelta al mundo en 40 años. italiano de nacimiento, se desenvuelve en varios idiomas que mezcla con desparpajo. Es la viva imagen de la pluralidad cultural y lingüística del crucero, donde conviven más de 50 nacionalidades entre pasajeros y tripulación. La vida familiar fue un problema muy grande. Yo estoy casado, divorciado, vivo con algún otro. Pero está muy complicado, ¿sabes? Porque yo soy 300 días al año, vivo al hotel de todo el mundo. Hoy estoy aquí en Italia, mañana en dos días estoy en Barcelona por tres días, después dos días en la Inglaterra. Desperto en la mañana, digo, ¿dónde estoy hoy? ¿Qué idioma tengo que hablar? ¿Qué moneda está aquí hoy? Son prácticamente 11 horas de trabajo diarias. A veces olvidamos lo que es un fin de semana para agarrar y ver una película o, no sé, pasar una noche con los amigos. Eso prácticamente lo vamos supliendo en el día a día, dependiendo los horarios con cada uno de los diferentes colegas que tenemos. Estar limpios en gastos y conocer aparte, pues eso es lo que compensa que uno decida estar trabajando aquí un poco más. Todas las mañanas, a primera hora, el barco atraca en un nuevo puerto. La mayor parte del pasaje opta por bajar a tierra. Es muy cómodo porque, claro, por la noche navega el barco y al día siguiente te encuentras en una ciudad, en otra ciudad. Es un sistema de vacaciones distinto porque, claro, en los lugares donde vas son horas para visitar. Algunos debes de volver a repetir para verlo mejor, ¿no? Es fantástico. Y el crucero también. Si quieres bajas, si no, no bajas. En este momento nos encontramos en la piscina de relajación en donde básicamente están nada más autorizados a entrar adultos. No se admite ningún infante. Y bueno, previniendo que el pasajero realmente no tenga que moverse de estas áreas, contemplamos el tener un bar, tenemos los jacuzzis, la piscina. Y tengo ya ahorita 18 años aproximadamente trabajando para la compañía. El despertar deariamente en un puerto diferente es algo que es una emoción muy bonita, el mezclarnos con tantas nacionalidades. Vivo y trabajo en el mismo lugar. Entonces, sí, es mi casa. Siempre me siento muy contento cuando bajo por la piazza y esas escaleras de mármol y ver a esa gente todo contento. siento como que estoy ofreciendo una fiesta diaria. Me siento muy contento siempre. Esta especie de torre de Babel flotante dispone de todo lo necesario para el ocio. Las tiendas libres de impuestos abren cuando el barco está en alta mar. Al igual que el casino. Lo que más me gusta es el desconectarte del trabajo, el no tener móvil, el no tener mails, y luego que aquí dentro te sientes como que te cuidan mucho en todos los sentidos, son muy detallistas en todo. Es cierto que tiene un inconveniente que es cuando llegas a las ciudades no tienes suficiente tiempo como para ver los monumentos o lo que tengas que ver. Una forma de pasar las vacaciones que cuenta con apasionados y detractores a partes iguales. En comparación con Estados Unidos, el país que aporta el mayor número de viajeros a este tipo de turismo, en Europa, el porcentaje de personas que han realizado un crucero alguna vez en su vida es aún bastante pequeño. A ver, cuando tienes que soltar el dinero te parece que es caro, pero cuando estás aquí y lo disfrutas, yo creo que vale la pena. Metimos los equipajes y nos fuimos a ver Venecia porque si no, no voy a volver a ver. Y tuve toda la tarde, toda la tarde para ver Venecia y muy bien. Hemos probado este viaje, pero bueno, estamos a gusto, que nos han atendido muy bien, pero en lo demás no nos acaba de llenar el hotel. Catorce cubiertas más abajo, otra ciudad vibra entre idas y venidas por pasillos estrechos. Sus pobladores, los miembros de la tripulación que trabajan por el bienestar y la seguridad de los de arriba. Estamos en la sala de control de motores. Básicamente, desde aquí controlamos todo el barco. Es el corazón del barco. Hay unos 14.000 canales conectados con la sala de control. Con estos ordenadores podemos supervisar todas las operaciones de la nave. Desde tareas más complejas, como la propulsión de los motores, la gestión de los residuos o la producción de electricidad y de agua que se potabiliza a bordo de la nave, hasta, por ejemplo, el control de la temperatura de los camarotes. La duración de los contratos y el sueldo de los 1.400 tripulantes dependen de su nacionalidad y del puesto de trabajo. Entre ellos, solo dos españolas. Son las enfermeras del hospital de a bordo que atiende al personal y a los turistas. Lo principal es la prevención. Las enfermedades contagiosas, como puede ser una gastroenteritis o puede ser una gripe, pueden causar una catástrofe a bordo. Entonces, es importante primero prevenir y luego, claro, se siguen unos protocolos muy estrictos en estos casos, en los casos de gastroenteritis o gripe, para evitar que el resto de pasaje se pueda contagiar. Lo más duro en mi caso, por ejemplo, es mi hija. Tengo una niña de 13 años y el no poder estar con ella todos los días es lo más duro. Las grandes compañías navieras apuestan por el puerto de Barcelona como centro neurálgico para la llegada y la salida de sus cruceros hacia el Mediterráneo y también hacia el Atlántico. La ciudad recibió el año pasado más de dos millones y medio de visitantes procedentes de este tipo de turismo. La composición de esas crucerizas en el puerto de Barcelona es de un 57-58%. Son crucerizas que empiezan y acaban su crucero en Barcelona, lo que llamamos crucerizas de puerto base. Acostumbran antes o después del crucero a pasar uno, dos, tres días en la ciudad y estos son los que de media más aportación económica dejan la ciudad según este estudio de turismo de Barcelona. Nosotros tenemos una ventaja respecto a otras ciudades que es la proximidad del puerto con el centro de la ciudad. Esto provoca a veces un cierto colapso de las ramblas porque son muchos los cruceristas que van andando a pie de ramblas que suben por Colón y que van subiendo hacia arriba a las ramblas. Por eso también las ideas un poco de presionar el centro y a través del bus turístico coger a los cruceristas y con el bus turístico lanzarlos hacia otras zonas de la ciudad. Frente al millón 600.000 residentes habituales en Barcelona son nada menos que 25 millones de turistas los que en total recibe la ciudad de media al cabo del año. Es temporada alta de cruceros y en el puerto de Barcelona la rueda vuelve a girar. El barco surca el mar abierto cargado con las historias de otros pasajeros dispuestos a disfrutar de unas vacaciones en el mar.